La nana viene y se va a estar disposta Tras de una mañana no te tengo una pluma firme Como el 70 Conmigo tú te desnudo Mirad en elcurso ¿Vamos? Pues todo en el pressión Maradona 1, 2, 3 Si no te desnudo 1, 2, 3 Como el 70 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!